¡Suscríbete al canal! ¡El Evangelista fue muy por debajo del cinturón! ¡Uy! ¡El golpe también de Cruz en la última parte de este episodio! ¡La derecha! ¡Y de nuevo la cuenta de la derecha! ¡Y la última! ¡Qué clase de golpe! ¡Tres extraordinarias derechas! ¡Se está levantando Evangelista! ¡Y está en malas condiciones! ¡Ahí lo tiene de cerca Angelacio! ¡En una andanada destruendo de Isaac Cruz! ¡Le dice si se puede! ¡Se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No puede continuar! ¡Qué clase! ¡De tres derechas! ¡Se paran sin tirar golpes! ¡Suerte a los dos y que dan el mejor! ¡Ahí está Salvador Barça nadando justamente! ¡Desde luego tú con esta visión, con esta óptica desde el cuadrilátero! ...se están tirando con todo. Isaac Cruz va mandando volados tremendos al igual que Iván, que está metiendo una combinación arriba y abajo. Interesante, pero aprende con una derecha tremenda y lo manda a la lona Octavio Meirán. Desafortunadamente para Basurto entró con la guardia abajo, lo sorprende con la derecha y se va a la lona. Pelea donde hay dinamita pura en ambos peleadores. Si vemos los... ...vuelve a tratar de conectar, le está lanzando volados, todo tipo de golpes, lo lleva hasta una esquina, lo conecta con la derecha, en la barbilla, en el botón prácticamente, a la izquierda y lo manda a la lona. Una pelea de toma y daca, como bien decía eso Octavio Meirán. Sí, en esta ocasión pasa exactamente lo mismo, lo descontrola con la izquierda y lo vuelve a conectar y pone los guantos en la lona, aunque no llegó a caer totalmente a la lona, pero está lastimado el boxeador, ella lleva. Y si no te regulas en tu desgaste físico, lo puedes pagar, Icaro. Sí, te vacías. 18 segundos para que termine este tercer round y ahí los tenemos todavía, está Isaac tirando todo tipo de golpes, pero no puede aprender a Iván. Ahora lo baja con la derecha, le tira todavía con la rodilla en tierra y no contó, terminó la pelea porque ya no podía más, Octavio. Se acabó la pelea, sí, eran... Aquí tenemos chunqueados con golpes en la nuca, saludos, que gane el mejor. Un error, cruzar, guantes, Isaac Cruz y Raúl Zurdito Hinojosa, ahí los tenemos en el centro del cuadril. Muy bien, muy bien ganó el round anterior con una demostración de poder y de cómo caminar bien arriba del ring. Otra vez esa izquierda, en forma de gancho arriba, yo creo que con esa lo va a tirar, eh. Le entran todos, pero bueno, ya está bien, uy, que ya le pararon la pelea. Se llama guapo, échate el banco. Después de ese derechazo, que lo lleva a la esquina, le pide que se siente. Está viva, lastimado, eh, yo pensé que lo grite alto, se separa sin tirar golpes. Alce la mano y que gane el mejor, suerte para los dos. Alce la mano y que gane el mejor en este plaza Ortiz, en el lejano 2011. Vámonos al primero. Desde febrero del 2001 que se sube al recorrido de lona. Y ahí entran los puños justamente de Cruz, pero también viene la respuesta del colombiano. Uy, ya le pegó. Se fue la lona. Abajo le van a contar un golpe en la zona. Lo va a declarar como resbalón. A ver. No le va a contar. No le cuenta, no le cuenta el resbalón. Se vuelve, insisto, un crucigrama por donde le suelta la mano derecha, la mano izquierda también. En forma de ya para mantenerlo a la distancia Cruz, pero no, no dobla. Este que es un costal de experiencia pura el colombiano. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Entró la mano izquierda y ahí viene el conteo, señor Meirán. Indiscutiblemente intentó meter el gancho al hígado N cantidad de veces hasta que se lo atinó. Y fue de efecto retardado, porque todavía se levantó. Sí, sí. Ahí aguantó el colombiano. El de izquierda que entra sólido sobre el rostro del colombiano. Muy bien, inteligente. Ahora al momento de ir hacia el frente. Intenta otra vez hacia las cuerdas. Liñan seguramente se va a quedar ahí. Y ahí está, hacia la lona, con un fulminante gancho de izquierda. Pegó al plexo y lo dobló. El conteo de prevención. Vamos a ver si el colombiano puede seguir. Y decíamos, este que tiene cloroformo. Se acabó la pelea. Y aquí se va a terminar. Si le costó trabajo a la Ciudad de México, que aquí se lleva la carretada de aplausos. Hagan una buena pelea. Choquen los guantes. Vámonos. Después de recibir justamente lo que suene la campana. Y aquí comienza la noche de puños desde este escenario en la tierra de las fresas. No estamos en Apanta. Un golpe de derecha. Tratando de, pues también por lo menos, levantar las manos. Pero se ha convertido en un verdadero costal, Octavio. ¡Uy, qué buen óper! El óper que decías, precisamente. Y ahí está dibujado nada más. Venga el conteo. Se le acabó la gasolina. No se va a levantar. Un óper preciso y precioso. Exactamente. Ahí se acaba el pleito. Se acabó el pleito. En el segundo capítulo, el señor Meirán me decía. Quiero una pelea limpia. Buena suerte y que ganan mejor. Bueno, pues ahí los detalles finos, ¿no? Que no se nos escapen. Juan Obregón. Gracias. Primera. Esta historia. Podrá Martínez y la experiencia sacarle el pleito al joven de 20 años. Vean ahí la combinación y la velocidad que maneja justamente el piquet. Parecía de entrenamiento. Cuidado, cuidado. Ahí hay un contacto. Se le sale el posicionador. Sí, señor. Es que el golpe de Azurda que le dio. Ahí lo va a revisar. Lo va a revisar el médico. Trae el posicionador. Pero el golpe, sí. El golpe en el exactamente ahí fue seco y le revienta la ceja. Algo vio el señor. Está arriba. Está en la ceja. Sí, arriba. Él dice que fue por golpe de cabeza. Yo vi la mano. Yo vi la mano. La mano de Cruz. Y ahí va Cruz con ese volado de derecha. Y otra vez. Así fue. Así se la puso. Así fue. Así lo reventó. Y ahí va. Cuidado porque en este capítulo se le puede acabar. El Piquet Martínez busca, pero como lo señala Octava Meirán. Golpe. Y esto es por golpe lo considera patinón. Sí se resbaló. Sí se resbaló. Auditorio. Este muchacho tiene pasta. Y saca el joven Cruz. Parece que le quieren detener. Ya no lo van a dejar. Ya no lo van a dejar salir. No, dice el médico. Ya no. El médico se acabó. Ahí está la participación y la participación directa del referee muy atento. Dese la mano que se gana el mejor. Dese la mano. Ay. Pues este. Muy bien. Esta noche y el primer round en la voz de Alfredo Ruiz. Aquí estamos con el centro, dice Don Gelasio, porque el pleito se pone bueno. La combinación de derecha e izquierda de Cruz. Fulminante. A ver si este hombre, este duendecillo del inframundo maya puede resolver. ¡Qué gancho! El gesto, el ritmo de dolor ya le están contando. No creo que se levante. No se va a levantar. ¡Qué manera de meter el gancho de parte de Pitbull! Dibujado. ¡Qué inteligente le estaba tirando a la cabeza! Parte del hombre nacido en los mochis, Sinaloa, de calzoncillo rojo, con plata. Con la nuca y con la cabeza. ¡Salude! ¡Que gane el mejor! Ahí está el primer episodio. Sonó la campana. Leonardo Reño. Gracias, Ricardo. Finito López. Trasladamos las pupilas al único lugar donde los puños van. Una pelea de combate con todo. ¡Se va la lona! ¡Se va la lona! ¡Se va la lona! ¡Sí! ¡Lo lastimaron! ¡Sí! ¡Le mete un gancho! ¡No se vio el golpe, Leo! ¡Sí! ¡Fue, cómo no! ¡Fue un golpe de derecha, claro! Efectivamente, atención, atención, porque ya Josecito ha visitado la lona rápidamente. Decíamos que es un súper noqueador. Este Isaac Cruz González. Atención, José Félix tiene que recular, tiene que plantarse bien porque rápidamente segunda ocasión a la lona. Se queja de ahí un golpe al Rabbit Punch. Pero sí lo contó este que es el referente internacional, Laurentino Ramírez. Josécito ya dos veces, 36 victorias, tres derrotas, un empate y Josécito está en serio expropiando y también aprovechando. ¡Vámonos a la lona con la derecha sensacional y poderosa! ¡Una vez más está en malas condiciones! Está lastimado, está lastimado, Leo. Está lastimado, vaya derecha. ¡Cuidado, cuidado! Los mamaron entrando. Ojalá no se la repitan porque se está terminando o se termina la contienda. Este hombre te desconoce. Se le mete a la izquierda, dolorosísimo. Tiene que terminarla ya. Buena intervención y hay un knockout finito. Ramírez, aquí vemos que entra. Sin duda, sin duda. Hay que guardar con los protocolos, muchachos. ...el knockout. La campeona viene y nos vamos a la guerra. Y el pitbull ya cortando distancia rápidamente. Ahí donde le gusta. ¡Oh! La candela de poder a poder. Vamos con todo. El upper de Cruz metiendo también el gancho. Combinación salvaje de cuatro golpes. Lo decíamos, ¿no? Lo decíamos. No por nada le dicen el pitbull. ¡Oh! ¡A la derecha venenosa! ¡A la derecha venenosa! ¡A la derecha venenosa! ¡A la derecha! ¡A la derecha venenosa!